Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que los trabajadores de Sidor hicieron molestar a Nicolás me gustaría haberle visto la cara a Nicolás cuando escuchó la información de estos trabajadores de Sidor como ustedes saben no es cuento ni difamación que los empleados que reciben ciertos beneficios del Estado son presionados en mi caso como profesor universitario por muchos años fui presionado hasta el punto que decidí abandonar las aulas porque yo no vendí mi conciencia a un partido político y cuando me enfrenté a los rectores universitarios se los dije yo fui contratado como docente universitario y no pienso venderme a una ideología política de la cual soy contrario de la misma manera hay un movimiento actual que lo está ocasionando María Corina Machado en todo el país el viernes 7 de junio la líder opositora María Corina Machado sostuvo una reunión con los trabajadores de las empresas básicas en Guayana incluyendo Sidor, Benalúm, Ferrominera y la CBG así como los sindicatos todo el mundo se queja por obviamente la mala remuneración por parte del Estado un líder sindical habló un líder sindical esperamos que el régimen no reaccione como siempre mandándolo a meter preso con el SEBIN habló reunido con los trabajadores a María Corina Machado y esto fue lo que dijo préstenle mucha atención y ya volvemos el dolor que viven los trabajadores de Guayana es inmenso el sufrimiento la agonía de la familia es inmenso y más sin embargo yo sé que tú conoces lo rebelde que somos los trabajadores de Guayana lo irreverente que somos tú conoces pero aquí hoy nos pusimos a derecho con este país ven los trabajadores vamos FMO ni en la coincidencia el murcurazo los muchachos que andan con Tania bueno el compañero Rubén todos ha hecho un trabajo excepcional y en los puntos esos que tienen fantasma para tratar de meter votos chingos como la trampa que quiere hacer Nicolás Maduro no lo van a hacer no lo van a hacer para que Guayana nosotros te agradecemos profundamente haber unido a este país del corazón es la esperanza que tenemos de la libertad aquí se acabó señores la esclavitud moderna que tenía en este país a partir del 28 de julio sabemos que va a ser así el mundo y usted el mundo y usted han hecho algo histórico que no le ha hecho ningún líder político en esta nación gracias en nombre de mi familia gracias en nombre de los trabajadores que van a encontrar con nosotros en la victoria porque sabemos que nos van a tomar en cuenta para que ya fue la superación de este país pues los trabajadores van a llegar a la cúspide que sea lo mejor y pasar a la victoria después de haber perdido de esta tierra María Corina ¿viste? se te interesa bien las palabras buenas palabras bien como lo escucharon esas son las palabras de César Soto un trabajador y líder decidor a María Corina Machado a través de las redes sociales María Corina Machado expresó su compromiso y su deseo con la recuperación productiva del Estado Bolívar y de toda Venezuela enfatizando el respeto que se merecen los trabajadores el medio ambiente y la seguridad en un video que fue compartido por un empleado decidor se destacó la difícil situación que están enfrentando los trabajadores de Guayana a pesar de su sufrimiento y la desesperación también se resaltó su espíritu combativo y la disposición para luchar por el país además se mencionaron las medidas tomadas para prevenir el fraude electoral por parte del régimen criminal que regenta un colombiano sentado en Miraflores llamado Nicolás Maduro Moros el bobo de Cúcuta asegurando que los trabajadores han protegido la integridad del proceso electoral por su parte César Soto quien hemos escuchado hace unos segundos es un trabajador decidor le expresó a la líder opositora que el dolor que viven los trabajadores de Guayana es inmenso el sufrimiento la agonía es inmensa sin embargo yo sé que conoces los irreverentes que somos los trabajadores de Guayana en los puntos esos que tienen fantasmas para tratar de meter votos chimbos como la trampa que quiere hacer Nicolás Maduro pero que no la van a hacer María Corina nosotros te agradecemos por haber unido a este país de corazón juntos iremos a la recuperación productiva de Bolívar y de Venezuela respetando a los trabajadores al medio ambiente y la seguridad de todos unidos lo vamos a lograr este tweet también fue publicado por el candidato opositor Edmundo González Urrutia en su cuenta de X tras ver el video de César Soto el trabajador de la siderúrgica en un gesto de gratitud el trabajador decidor le agradeció a María Corina Machado por haber unido a todo el país y por brindar esperanza de cambio con su apoyo y el Edmundo González Urrutia los trabajadores aspiran a liberarse de lo que ellos describen como la esclavitud moderna bajo la actual administración que regenta como ya dije antes el bobo de Cúcuta y es que la situación de verdad es terrible y sobre todo en el oriente del país donde todo es más caro todo es excesivamente elevado y ver como es maltratado el trabajador venezolano que no se respeta la constitución de que las personas deben recibir un salario justo un salario digno eso señoras y señores es lo que más duele en el alma ver gente de trabajadora de cepa con sus manos callosas con un corazón herido y lastimado irse del país muchas veces aguantar a otro país xenofobia rechazo desprecio humillaciones porque en su propia tierra donde vio crecer a sus hijos donde compró su casa donde construyó su ranchito no lo valoran y eso es algo que tiene que cambiar en venezuela este 28 de julio hay que salir a votar y a votar con la rechera con la rechera de corazón para sacar a estos desgraciados que nos han dañado nuestra hermosa patria que han dañado la economía y que dañaron la familia la célula fundamental de la sociedad porque son ellos los que causaron esta crisis que ha llevado a 8 millones de venezolanos a abandonar a nuestro país me uno a las palabras de César y le agradezco a María Corina el haber unido a este país el haber unido a Venezuela en un mismo sueño en una misma esperanza yo creo en lo particular que Venezuela va a cambiar y no va a ocurrir de la noche a la mañana porque no puedo ofrecer cosas que no estoy seguro que vayan a pasar de la noche a la mañana pero yo creo en una Venezuela aguerrida que ha dado la pelea 2014 2015 2016 2017 y que estamos aquí dándole dándole duro dándole con el alma inyectándole lo máximo que podemos fuerza energía fabricando migrantes que se nos van del país y fabricando también presos políticos porque lamentablemente eso es lo único que está produciendo este régimen no hay nada bueno que decir aquellos que piensan que Venezuela se arregló que mentira Venezuela está hundida en el fango pero está estupefacta algunos algunos están estupefactos ante las palabras y la verborrea absurda de los isquiatistas que creen que esto solamente se debe a las sanciones petroleras cuando las verdaderas sanciones o el verdadero castigo de nuestro país se llamó socialismo del siglo XXI y esperamos y espero en Dios que la gente recapacite dime que piensa de las palabras de este trabajador decidor y dime que piensa de ese mensaje que transmitió me gustaría conocer tu opinión y de antemano pues pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho le des click a la campanita y le den like a este video y lo compartas a fin de que creemos reflexión y que más personas puedan entender la importancia de vivir este momento de recuperación histórica de nuestro país creo que la vamos a recuperar creo en Venezuela yo creo en mi gente hermosa venezolana a que vamos a poder resolver esta situación y salir de ella me despido no sin antes recordarte que si no te quieres perder ninguna de mis noticias debes seguirme en telegram búscame en telegram como filósofo777 y únete a mi canal de telegram en instagram también me puedes seguir y estar pendiente de las historias de instagram ya que allí publico los videos en instagram búscame como filósofo777 usa bien si eres una persona emprendedora visita autodidactasmillonarios.com 1400 cursos hay para ti para que aprendas un arte desarrolles un arte y aprendas el dinero de tu casa únete a los cientos de estudiantes que ya están aprendiendo con nosotros un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerden pa'lante es pa'lá un abrazo